El Cielo aquí, el Cielo aquí, el Cielo aquí, el Cielo aquí, venga aquí, desciende aquí, Señor, el Cielo aquí, el Cielo aquí, desciende con tu gloria, desciende con tu gloria, alguien se lo puede decir ahí donde está, desciende con tu gloria, papá, y Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional, y Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí, alguien lo puede declarar y decir, Dios me ama, y Dios me ama, y siempre está con sus brazos, oh, aún siendo así, pobre pecado, Dios me ama, alguien se lo puede cantar ahí conmigo, decíselo, siento imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, si yo estoy fuerte, si no estoy de pie, Dios me ama, y si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará, llamar, y el coro, y Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional, y Dios me ama, y siempre está con sus brazos, y aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temerá mi corazón, dice el Señor, porque el amor del Padre siempre estará dispuesto para aquel que desea creer en Él, que desea aceptar el amor del Padre, el Señor nunca podrá pagarte conforme a tus iniquidades, porque en Él no existe rencor, porque en Él no existe errores, en Él no existe, escúchenme, ni siquiera existe la venganza, su palabra dice que Él es amor, Él solo anhela darnos paz, Él nunca va a poder pagarte conforme a tus iniquidades, lo vuelvo a decir, porque Él dice que no vino, no mandó a su Hijo a este mundo, dice, por los buenos, sino que Él vino, dice, para rescatar lo que se había perdido, cree usted en esa palabra, yo confío en esa palabra, cuando dice que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, por los pecadores, oh wow, ¿sabes? no hay multitud de pecado que no pueda perdonar el Señor, hoy vengo a hablarte unos minutos sobre la reconciliación de nuestro corazón con el Padre, en estos tiempos, en estos momentos, a veces, escúchame, a veces, en nosotros hay tantos errores, en nuestra vida, yo no sé cuál sea el error que tú estés cometiendo, que hayas cometido, o que estás a punto de cometer, quiero decirte algo con todo mi corazón, no sigas, vamos, detente, y qué tal si traemos un corazón corazón de reconciliación de reconciliación con el Padre esta noche, y que podamos decirle, Señor, perdona mis errores, perdona mis pecados, perdona, Señor, mi forma de pensar, mi forma de actuar, perdona, Señor, todas las cosas que he hecho, Señor, que te ofenden a ti, no podemos decir, quizás hayan cosas en nosotros que te ofendan, hay cosas en nosotros que ofenden al Señor, tenemos que ser humillados, tenemos que ser humildes en la presencia de Dios y no ser altivos, el altivo no reconoce su error, el altivo no reconoce lo que le falla al Señor, pero el humilde y contrito y humillado de corazón reconoce que le falla al Señor, reconoce que hay áreas de su vida que le queda mal al Señor, por lo tanto, dice, yo estoy dispuesto a reconciliarme, ¿alguien está dispuesto a pedirle perdón al Señor por sus errores? Yo estoy dispuesto a decirle, Señor, perdona mis errores, decirle, aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama, siento imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama, si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará te ama, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería, de mí, y Dios me amó tanto, que él entregó a su hijo, para morir en mi lugar, vamos, Dios me ama, y Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional, Dios me ama, y siempre está con sus brazos, abiertos a mí, díselo Dios, y Dios, tú me amas, y siempre estás con tus brazos, y siempre me amarás, papá, no me dejes de amar, hazlo otra vez, hazlo otra vez, quiero morcer a tu corazón, quiero volver a tu corazón, atráeme, atráeme, volver a tus amores, volver a ti, yo quiero, oh papá, oh papá, quiero regresar, a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón, Quiero volver, alguien se lo puede decir, quiero volver, Jesús, 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 Jesús. Mi deseo es amarte y darme todo a ti, ay, tú eres mi vida. Y por siempre, por siempre, yo te entrego a ti, yo te entrego a ti, vamos, díselo. Te entrego a ti, Señor, todos mis anhelos. Te entrego todo a ti, papá, te entrego a ti, Señor. Mi corazón anhela agradarte, mi corazón anhela estar contigo. No anhelaría otra cosa más que vivir contigo, pasar mi vida entera a tu lado. Quiero vivir para ti. Porque Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia es. ¿Alguien puede decírselo ahí donde está y decirle, Señor, vivo para adorarte? Vivo para adorarte yo, vivo para adorarte. ¿Alguien se lo dice? Vivo para adorarte. Vivo para adorarte yo, vivo para adorarte. Vivo para adorarte yo, vivo para adorarte. Vivo para adorarte yo, vivo para adorarte yo, vivo para adorarte. Abapadre, abapadre. Abapadre, vamos díselo ahí donde estás. Abapadre, papicho hermoso. Abapadre. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Ay, santo, 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 ay, santo. Pablo dijo unas palabras bien concretas y bien acertadas. Unas palabras de convicción, de fe y de esperanza en el Señor. Cuando él dice estas palabras, ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, persecución, desnudez. Y él dice esto, nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni aún la propia muerte podrá separarme del amor de Cristo. Sabes, que nada pueda detenerte para seguir a Jesús. Que nada pueda separarte del amor del Padre. Que nada, que nada pueda separarte. Porque vale la pena permanecer en el Señor. Vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena tener nuestra esperanza en el Señor. Vale la pena poner nuestra fe en Él. Esperar en Él, esperar en Él. Vale la pena, confía en el Señor. Crea en el Señor. Y verás que las cosas van a estar bien. Van a estar bien. Si tú confías, si tú crees, las cosas van a estar bien. Confía en Él, confía en el Padre. Dile Señor, yo me quedaré aquí. Padre, no me iré. Díselo, no me iré. Dile, no me iré. Aquí me quedaré. Me quedaré en tu presencia. Que ni los amigos, que nada ni nadie pueda separarte. Dile, Señor, me quedaré. Permanecer contigo. Porque yo vivo. Para adorarte. Porque yo vivo para adorarte. Porque Él nos creó para la alabanza de su gloria. Dice. Díselo, porque yo, porque yo vivo. Para amarte. Hoy para adorarte. Oh, asombrado estoy. Hoy, de ti, asombrado estoy, de tu amor. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, Espírito Santo. anhelo tu presencia con poder y gloria que en este lugar vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo anhelo tu presencia anhelo tu presencia con poder y gloria que en este lugar alguien se anima a decírselo conmigo si eres agua viva fuiste inagotable consejero y consolado tú me tuve el control eres agua viva eres agua viva fuiste inagotable consejero y consolado tómate el control oh wow el señor tiene el control de todo de todo de todo estamos a la recta final de este año dos mil veinte oh wow yo decía cuando yo no sé si más de alguien se preguntó o la generación mía cuando todos decían que en el dos mil era el fin del mundo que en el dos mil se iban a acabar o sea nadie se imaginaba que iba a llegar este tiempo bueno en la época mía decían todo esto y pues dos mil veinte o sea cómo sería dos mil veinte sin querer queriendo estamos parados señores en dos mil veinte estamos en dos mil veinte wow podría decir que estamos sobre la gracia del señor sobre la gracia del señor sé que Dios está llamándonos a a la vida eterna está llamándonos para que nosotros podamos disfrutar de las promesas de él porque hay una promesa del señor que dice yo me voy dice a preparar un lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estés oh wow cómo lo estará preparando el señor alguien se está imaginando eso cómo se están preparando las habitaciones el lugar pero seguro estoy que está preparado una mesa donde se va a realizar una cena hermosa una cena que será la la cena mejor de nuestra vida dice que serán un tiempo de de siete años cuando está los tres años y medio de de la tribulación acá sobre la tierra y los tres años de la gran tribulación tres años y medios durante cuando todo eso esté aconteciendo acá en la tierra nosotros estaremos disfrutando de esa cena hermosa allá arriba con el señor yo no sé si alguien va está esperando este tiempo pero espéralo lucha para estar ahí por favor la silla la silla tuya ahí está lo he dicho en algunos eventos la silla tuya ahí está y tiene puesto tu nombre dice la biblia procura que nadie tome tu lugar no le dejes tu lugar a nadie lucha esfuérzate y pelea la buena batalla y vamos a esa cena hermosa vamos a esa cena con el señor y a disfrutar de esa cena vale la pena seguir al señor él dice yo voy pues a preparar un lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis oh wow eso va a estar hermoso así es que no te pierdas esta cena voy a dejar la guitarra porque créanme que llevo mucho tiempo de no tocar guitarra y ya me duelen los dedos y me es más fácil tocar piano vamos a volver ya con piano pero casi empezamos las actividades de del 2021 gracias a Dios y Dios lo permite esto yo estoy agendando actividades con los hermanos pero siempre es cuando si Dios lo permite porque los planes de Dios dice que no son nuestros planes él puede cambiar las cosas a su manera así es que esto es si Dios lo permite los bendigo los bendigo con todo con todo el corazón los animo mando un fuerte abrazo de parte de su amigo Jacobo Reynoso sigan nuestras redes sociales vayan a nuestro canal de YouTube este disfruten de ese tiempo maravilloso que hemos tenido siempre en la presencia del Señor hay bastante contenido para que usted pueda estar de rodillas con el Señor hay palabra hay adoración o administración hay wow el Señor ha bendecido este tiempo con su presencia que yo le doy muchas gracias a él que no sé cómo llamarle a esto si auto bendecir no sé pero yo los pongo y me pongo en rodillas digo gracias Señor yo digo gracias Padre porque él nos bendice a través de esos tiempos de adoración cantos hermosos si usted quiere seguir disfrutando vaya al canal de YouTube y pueda poner ahí la alabanza o el tiempo de adoración hay tiempos de adoración que duran más de una hora hay tiempos de adoración que duran 40 minutos wow es un tiempo suficiente para tener una comunión con el Espíritu Santo lo bendigo lo aprecio con todo el corazón Dios bendiga a todos los que se conectaron muchas gracias por apoyar el ministerio los que están ahí apoyándonos con unas entreguitas muchas gracias Dios los bendiga los bendecimos con todo el corazón y les mando un abrazo de parte de su amigo Jacobo Reynoso de parte del Señor un abrazo Dios los bendiga paz y feliz noche